Se picó todo entre Spring y Comanche. Está transcurriendo el evento más visto de Twitch en términos de juego, hablamos del SquareCraft Game 2. El día de hoy, un usuario de Twitter puso en sus redes. Si Spring mata a Comanche les hace un favor a todos, hacelo Spring, hacelo. A lo que Comanche vio ese tuit y contestó. Mira que quiero mucho Spring, pero pa' la siguiente no lo meto a mis cosas y me hago un favor yo al evitar a este tipo de fans. Este tuit llegó a los ojos de Spring sorprendido al ver un comentario así de Comanche y contestó. Que tengo que ver yo, Comanche no digas boludeces por favor, que cualquier streamer con más de 10k de media no puede controlar a todo el mundo que le sigue. Bueno pues, si me ha tocado ver gente con más de 50k con fans más sanos y muy bien educado. Al seguirla, el argentino le dijo. Repiola, seguramente estabas viendo el stream de Discovery Kids. A lo que el streamer salvadoreño contestó subiendo la apuesta. Ahora entiendo a tus fans, igualitos al creador. Y Spring con altura terminó dejando el hilo de discusión exponiendo.